Un feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. Cuando hablamos de razones de género nos referimos al hecho de que se le mató por ser mujer y se te mató de cierta forma de manera muy específica, ¿no? Por ejemplo, hubo abuso sexual o agresiones sexuales, el cadáver lo dejaron en la vía pública, distintas razones que están señaladas en los códigos penales. También el que se cuente estadísticamente como tal me parece que es bien importante, ¿no? Porque hasta que no tenemos datos en donde podemos realmente visibilizar el tamaño del problema no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, están matando a las niñas y a las mujeres por ser mujeres. El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia de género.